Déjate ver, dime si vuelvas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a la topa ando por ti anhelándote Puesto con él por la mía, relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sueltas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientas Me calientas y veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras me calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Y ni a un fuerte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen, ¿qué te pareció? Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche el bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Lo peiné de ti, lo pino de topula Motos full de gasolíga, pita, todo climatea Con la guay y ti me dice percho Que a rico se lo metí esa noche Mangueo, te fumeteo Contigo todos los party son despeleo Baby, cuando te veo, yo te leo Tu te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la pasó, yo no, no tengo de otra Sabemos que esta noche se le alaga, baby, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te veas que tú eres hombre Yo sé que lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientas, calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú me tueltas El party es más cabrón si tú me tueltas Resistencia Square House Estás escuchando a Nahuel González